Continuamos Vuelvo a mis diapositivas Donde mencionaba Que incluso al usar Determinada prenda Se dice que puede mejorar Tu estilo, que puede hacerte ver más Profesional, más cierto Hay muchas Hay muchas formas de intentar Persuadir a la gente Para entrar a este mundo de la moda Moda para mamás Moda para la mujer ejecutiva Moda para la mujer Que se atreve a todo Hay muchos, incluso, estereotipos Que se manejan en el mundo de la moda Para romper Con cierta tendencia Y instaurar otras Pero siempre va de la mano Lo que es el consumismo Tal vez Desemfrenado, casi compulsivo En algunos casos Pero que sustenta también A este mundo Se ven las diapositivas, ¿no? Continuando con los ejemplos Podemos ver en pantalla El fenómeno social Del desempleo De connotaciones Totalmente negativas Pero que no podemos Dudar que condiciona A la gente Una determinada actitud ¿No es cierto? Ante la falta de empleo ¿Qué hago? Salgo Y lo busco en una plaza Con mi letrero de albañil Plomero Electricista Es un fenómeno Es un fenómeno Muy difícil De afradicar Lamentablemente Que se lo ve Cada vez con mayor Proyección O con mayor Puerta Con mayor Con mayor masa Mucho más nativo Luciana Licenciado Tengo una consulta ¿Fenómeno social Se lo puede considerar A la forma de pensar De las personas? Digo, no O sea Hay mucho desempleo También por la forma Que piensan los demás Que una persona Le diga a la otra Ay, no hay trabajo No hay trabajo También se considera Un fenómeno social Para que le contagie A la otra persona A la forma de pensar Podría ser Un fenómeno social Pero no tanto Transmitido en ideas Sino en cómo La actitud Se ve incluida Por lo que ve Y por lo que Sucede En su cotidianidad Es decir Es la forma En cómo tú Reaccionas O cambias Tus opiniones Tus hábitos Dentro De tu comunidad Por Comportamientos Por tendencias Por hechos Que inciden En tu vida Al quedarte Sin trabajo Necesitas Buscar Cuál es tu Consecuencia concreta Si no buscas trabajo La pobreza Pero Si Al tener Esa necesidad De trabajo Buscas una opción Con formas Por más Pequeña Que sea Yéndote al mercado Yungas Con tu maletín Con el cartelito De pintor Plomero Electricista Está generando Este hecho De quedarte Sin trabajo Una consecuente De directo De queja Buscar trabajo O estar en El estado Permanente De desempleo Entonces Más que una idea Viene a ser Una forma En la que Reaccionamos A lo que Sucede En nuestra Vida Diaria Nicolás Si quieres Acotar algo Si Lisen Este Pequeño Problema Con mi internet Por eso Pido disculpas Por lo que Apagó la cámara Hace un momento Si Como migración Podemos citar La La tendencia De De una gran parte De los bolivianos En migrar a Europa España Más propiamente Hace unos pocos años Bueno Casi en la década De los 90 Con el tema De la moda De vestir Es más claro El tema De la moda Flogger De la moda De hip hop De la moda Reggaetón Inclusive Algo que ha sido Bastante No solamente En Bolivia Sino a nivel mundial Es el Pokémon Go El juego Entonces creo Que en ese sentido Ahí se puede Tener en cuenta El fenómeno social Ahora Tal vez Aclarando un poco Lo que Luciana decía Quizás El tema Del emprendimiento O Dejar el trabajo Por ser emprendedor Tal vez Si puede Considerarse Es un fenómeno social Porque hay muchas personas Que al verse minimizadas Por el tema De la pandemia Y por el tema Laboral Han tenido que emprender Bajo esa necesidad De no tener Ingresos Entonces Hoy en día Hay un índice Bastante alto En cuestión A emprendimientos Con relación Al área Al área De la comida Por ejemplo Y no solamente En La Paz Sino en toda Bolivia Porque es un recurso Que bueno A grandes rasgos Deja mucho ingreso Entonces Creo que en ese sentido Tal vez El dejar el trabajo Como dice Luciano Tal vez El desempleo No sea un fenómeno Pero sí El dejar el trabajo Por un emprendimiento Personal Creo que tal vez Se puede considerar Como tal Perfecto Y una vez Nos volvemos A esa idea ¿Cómo tu comportamiento O cómo tu reacción Va de acuerdo A algo que incluya En tu vida diaria Es esa reacción A una acción Que se presenta En tu entorno Y que va a generar Consecuencias Directas Otro ejemplo Podría ser El fenómeno Y el boom De las plataformas sociales Algo Intensado Tal vez Hasta hace una década Y cómo Estas iban a llegar A tener el empuje El consumo diario La cantidad De usuarios También Millones Alrededor del mundo Unidos Mediante una plataforma Y cómo Llega incluso A afectar Y acondicionar Nuestra vida diaria ¿No es cierto? Ya no puedo comer Tranquilamente Sin subir Boto De mi platito Es decir Es parte De nuestra cotidianidad Respondemos a La necesidad De compartirlo todo De publicarlo todo Y de encontrar Cierto Aliciente Cierta satisfacción En esto Si fuera que comparto Algo doloroso Se encuentra Cierta contención Las plataformas Y de encontrar Un universo Nuevo De desarrollo Donde la sociología Puede hacer lo suyo Y vamos a verlo También En uno de los últimos Ciclos ya De la materia Porque es una realidad Que no podemos negar Ni olvidar Otro fenómeno social Ya considerado Problema A escala mundial Es la destrucción Del medio ambiente A nivel político Podemos ver Que también Hay fenómenos Sociopolíticos Por ejemplo La representación Del poder De dictatoria De Kim Jong-un En Corea del Norte Es un ejemplo Clásico De lo que Se puede generar Un fenómeno Sociopolítico Donde el poder Ha quedado Limitado Y cerrado A una sola persona A un solo gobernante A una sola Dinastía Un fenómeno No solamente Puede Evidenciarse A nivel social Si repercute A nivel social Pero puede tener Connotaciones Políticas Ambientales Como veíamos Sociales Tecnológicas Y también En lo que Es el arte Los fenómenos Sociales Encuentran El canal De expresión Perfecto En el arte Ya sea Pintura Escultura Danza Y fotografía En este sentido Quiero compartir Con ustedes Una imagen Denme tiempo Para buscar Por favor Oh Donde está Que está muy relacionada A lo que vamos a hacer Mañana En clase Mañana Nuestra clase No va a ser Propiamente Una clase Les iré Adelantando Porque Mañana Nos vamos De la U ¿Qué dicen? ¿Les gusta la idea? Salimos De nuestras Cuatro paredes Y nos vamos A trasladar A otro espacio Donde vamos A ver Precisamente Parte de estos Fenómenos Sociales No representados Pero Que van a poder Ser vistos Por ustedes Por mí Y por todos En una exposición Fotográfica Mañana Nos vamos A ir A la Casa de la Cultura A ver Una exposición Fotográfica De Felmán Ruiz A ver Donde está Mi pantalla Aquí Sí ¿Se ve? Ok Sí Mañana Nos vamos A ir A ver Esta muestra Fotográfica De Felmán Ruiz Denominada Nación Iluminada Son Ocho fotos Que él Ha tomado A través De su Recorrido Por Bolivia Ha recorrido Cada departamento Excepto Carita Pero Ha elegido Una imagen Representativa De cada Departamento Por razones Propias Al autor Lo principal Y lo único Que necesito De ustedes Chicos Es que Vayan Mañana Que vayamos Mañana Porque mañana Nos vamos A encontrar A las Diez Y Media En la Puerta De la Casa De la Cultura Ok Acaban Clases Y dos Tres Rajando Por favor Minibus Cruz Si lo que quieran No se vayan En el Micro Necesito Que lleguen Rápido Diez Y media Vamos a entrar A la Muestra Petográfica Y ahí Quiero que Dejen volar Su criterio Y sobre todo Que Vean La imagen No solamente Desde un sentido Estético Sino que se pongan En el lugar Del autor Y que Tracen de ver Qué ha tratado De representar Por qué Ha elegido Esa imagen Qué me Transmite Es decir Vamos a Ver La exposición Pero con un Criterio Mucho más Analítico Y tratando De entender Qué hay más allá De la imagen Necesito Que se lleven Un cuaderno De apuntes Una libreta Es lo único Que vamos a Utilizar Y que estén Diez y media Vamos a Realizar esta actividad En nuestro horario De clases Van a tomar Sus apuntes En el momento Pero vamos A trabajar De manera Mucho más Ordenada O lo van a hacer Van a Transcribir Todos lo que digan De una forma Más organizada Es una tarea Que les voy a dejar En la plataforma Los lineamientos Básicos De esta tarea Van a estar En la plataforma Primer Y único requisito Que mañana Estén Diez y media En la casa De la cultura En función De eso Vamos a tener Casi Una hora Un poco más Para Ver Las fotografías Voy a controlar Su ingreso Y su salida De nuestra Muestra fotográfica Todo lo vamos A realizar En el horario De clase Y lo más Importante Esta tarea Tiene un valor De diez puntos Así que Esta es la Ganga De la semana Chicos Estoy de buen humor Por el carnaval No mentiras Simplemente Quería hacer Y quiero hacer Algo diferente Está bueno Salir de clases Salir del aula Sociología Es eso Compartamos En sociedad Veamos Qué es lo que nos Ofrece la sociedad Cómo podemos Analizar Este fenómeno Social Artístico Contenido En una muestra Fotográfica Ok ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Será que puede repetir Los horarios? Diez y media En punto Nos vemos En la puerta De la casa De la cultura Así que Por favor Tienen clase Presencial Mañana ¿No ves? Bien Y ya terminen La clase Les pido Por favor Vuelen A la casa De la cultura Nos vamos A encontrar ahí Y es desde Este espacio Desde el cual Vamos a desarrollar Nuestra clase Y nuestra tarea Práctica La actividad Esencial Es mañana Desde las diez y media Hasta doce Menor cuatro Nico Sí Como forma De acotación Por si acaso La casa De la cultura Está en San Francisco Es la que está Frente al mercado Lanzas Y cualquier cosa Cuidado Se está yendo A otro lado Por si acaso Son capaces De perderse A propósito Así que Por favor Les voy a mandar La ubicación Muy bien Hay ubicación En tiempo real Fotito No hay como De San Francisco Se tropiezan Así al frente Facilito ¿Ya? Valga la aclaración Y la acotación Mucho mejor Si se van en grupo En patota Así llegan todos Juntitos Y nos vemos Allí para realizar Nuestra actividad ¿Ok? Bien Dicho esto Y si no hay Ninguna duda Al respecto En viernes Les voy a Cargar los lineamientos Para el proyecto De ciclo Por favor ¿Ok? Con eso creo que Estamos ya Bien Alquilamos Buscelero Dice Dice Rodrigo La respuesta Acaba de ser Grabada Registrada Nótese Notifíquese Comuníquese Licenciada Delgado Aniquílese A este componente Del grupo Social Buscelero Después El carnaval Con barbiquitas Bien bonitos Vas a ser Tranquilo Canción tranquilo Mañana Bonito Vamos a trabajar ¿Ya? Eso Así que mañana Chicos Solo necesito Que estén A tiempo Pilas Buena actitud Y mucho Ojo clínico ¿Ok? Son imágenes Bastante Bonitas Peculiares Pero que Nos van a obligar A pensar Un poquito Más allá De lo Vivente Ver Observar Mirar Analizar Interpretar Vamos a hacer Todo un proceso Que va a ser Muy Constructivo Para ustedes Estoy segura Que sí ¿Listo? Dicho esto Nos vemos Mañana Chicos Casa de la Cultura Diez y media En puntos Asistencia Y salida Baja Registrada Así que Por favor Estén A tiempo Nos vemos Mañana Hasta luego Lisen Hasta mañana Y Sí Sigue Y Y N Y Y Y Y Y